Más sobre patas Y si os asomáis a la caída de los palces A ver, tenemos más o menos un poco de mano ahora mismo Pues por ahí está todo lleno de agujeritos Porque no activamos esa máquina Y luego, sí, andarlo para plantarlo Y Gema nos va a decir unas palabras Referentes al evento que tenemos hoy por aquí En estos cerros, en estos parajes Gema, cuéntanos cómo va el día Bueno, te lo cuento en boca de mi compañera Estefanía Que es la que es la protagonista de hoy Y de nuestro proyecto que es Explorar con el Tajo Este proyecto es una iniciativa de educación ambiental De la Confederación Geográfica del Tajo Y bueno, tenemos organizadas cuatro actividades A lo largo de todo el año Y hemos realizado ya dos Y esta es la tercera Y tratamos de visibilizar un poco El trabajo de la Confederación Puertas afuera Para que la gente entienda Cuáles son las labores que hace la Confederación Y la importancia de todos los trabajos En este caso, cuáles fueron los objetivos De este monte protector Y tratar de concienciar a la gente Desde la piedra más pequeña Que es el hecho de plantar un árbol Que venimos hoy un poco a concienciarnos A través de esa actuación Que es la reposición de marvas Que como ha comentado también mi compañero Pedro Una vez que se repobla el monte Cuando esa viabilidad de la planta No es del 100% en ninguno de los casos Lo que se hace es reponer esa planta Cuando no ha surtido efecto Entonces hoy vamos a simular Esa reposición de marras Hemos traído planta De la que se plantó inicialmente En la plantación Que fueron, como hemos comentado Pino En este caso fue pino-pinaster Acompañado de un dosel de frondosas Que es la encina, el kercus siliex Y el rebollo y melojo Entonces hubo zonas en las que se plantaron Solo frondosas Otras zonas en las que se plantó Al 50% el pino y la encina En función de los requerimientos De cada parcela en concreto Y bueno, pues venimos un poco A concienciar a la gente De la importancia que tienen estos montes Y de todas las labores Que positivamente hacemos Desde la confederación Hacia el medio ambiente Prácticamente todo lo que se plantó En este cogollo de acá Que son unas 300 En superficie serán unas 380 hectáreas Y lo que se plantó efectivamente Son 300 hectáreas Prendió Y es lo que ha crecido más Vamos rápido Pero dentro de cada uno De los tubitos De la manilla de los tubitos Hay una encina Y es lo que ocurre aquí ¿Qué es lo que ocurre aquí? Comen lo que les da ¿Y no hay algo? En fin a la mesa ¿Y si tienen hambre se comen? En cambio También os voy a contar una cosa Que es muy interesante De las antiguas fincas Que habían corrido ahí En esa zona de la azuela Hace muchísimos años Y aquí están unos rebollos Y aquí están unos rebollos Más o menos bonitos Entonces lo que hicimos Durante el proyecto Fue en lugar de plantar Lo que hicimos fue Quitar los árboles secos Muertos, punti secos Que estaban rotos Para mejorarlos Para ir dejando Una vegetación De esa zona Entonces se animó Y aquí están unos rebollos Pero LosFreelos Aquí están muertos Aquí están Вышая La región Más o menos Lo que hicimos Pues Ta 40 Hay La región Fue La región Música ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! Vamos a ver que esto está más duro que un camino ¿Qué tipo de tierra es esta? ¿Parece como arcilla? Como amarga. No sé, macho. Vamos, ya que no te cuento. Bueno, le vamos a meter aquí al pinito. ¿Está muy duro? Está, que mira, mira cómo está, amarga de esa, qué bien, Tomás, habrá que echarle tierra finita, aquí, ahora no tiene que ser de la zona, vale, bueno, a ver, lo puedo poner aquí, si tenemos tierra de aquí. Ah, vale, perfecto. Ven aquí, ven. Genial, de lujo. Seguro que está con el torneo. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.